Un matutino especial con la participación de más del 80% del personal activo inició la jornada de aniversario de fundación de la ONAP, adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios, encargada de establecer la política fiscal en el país. La ONAP garantiza la captación de los recursos que van al presupuesto del Estado y se destina luego a financiar el acceso gratuito a los servicios públicos de salud, educación, formación deportiva y cultural, así como la seguridad y asistencia social, entre otros beneficios concebidos como derechos constitucionales de todos los ciudadanos en nuestra sociedad socialista. En un momento de intercambio, varios trabajadores compartieron sus experiencias. Nos hemos sentido muy bien, a la vez hemos participado, hemos sido partícipes de todas las actividades, contribuyendo desde el primer lugar del trabajo y participando en todo lo que hasta ahora ha sido un programa bastante amplio a pesar de las medidas de la COVID-19. Hemos cumplido las medidas y además cumplido con todo lo que nos hemos programado para la ONAP. Es una forma más de contribuir con la revolución, con mi persona, con el colectivo de trabajadores que me acogió con tanto cariño aquí en la ONAP. Más que compañeros de trabajo, somos una gran familia. Y eso en gran medida es lo que me hace sentirme bien aquí y no quererme bien, porque realmente sentirse en familia es lo más importante. A lo largo de 26 años, la Administración Tributaria ha devenido en normativas claras de servicio público por la importancia de la comunicación social en su estratégica labor. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Noticias 66.